Música ¿Estás consciente expresamente del ingreso de la prensa? ¿Cómo? ¿Consciente expresamente del ingreso de la prensa? Yo estoy concedido tácitamente con el que hay ingreso ¿Pero en su declaración no tiene problemas con la prensa presencia? Se deja entonces en constancia de eso que el invitado no se pone a la presencia de la prensa Es un matriarcado Ahí hay una pequeña diferencia Por eso nunca tuvimos una buena relación entre mi familia O sea, mi forma de crianza Y la forma de crianza de ellos Ellos tienen de... Prácticamente las mujeres manejaron todo Entonces, yo venía de una familia de que los hombres manejaban todo O sea, estamos, o sea, hace 120 años en el mismo barrio Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre Eran dos culturas diferentes Yo tengo una asignatura pendiente con mis hijas De hace muchos años Diría desde el 99 en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!